¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Estamos en nuestra sección de los full review de lo nuevo y ahora traemos para ustedes el Inmortal Hulk que tenemos aquí. Creemos en Bruce Banner. Este es el tomo 6 ya de esta colección de Palini Marvel Pasta Suave. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico, Tamaulipas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Bueno pues ya vamos a la mitad del camino de esta colección. Les recuerdo que esta colección va a ser de 12 números así que ya estamos en pleno 50% de toda esta serie de Hulk. Que pues realmente no nos ha dejado ningún mal sabor de boca. Ha sido una muy buena serie. Y ahora aquí a Tampico nos llegó hace unos días el tomo número 6. Aquí tenemos esta portada donde está Hulk y donde al parecer está enfrentando pues al gigante blanco. Este monstruo que pues ya sabemos que también tiene sus apariciones en la isla de los monstruos. Y pues aquí tenemos la portada de Alex Ross. Tenemos los créditos autorales aquí, el subtítulo aquí abajo y el logotipo de Marvel Comics en esta parte. El lomo viene de esta manera igual respetando todos los diseños que han salido hasta ahorita. Muy parecidos con el nombre. Abajo una pequeña imagen. La numeración. El número 6 ya de esta serie. En la contraportada también tenemos una de las portadas de estos números que están recopilados aquí. Bruce Banner apenas está comenzando. Y vieron la breve sinopsis de lo que podemos encontrar. ¿Qué contiene? Contiene The Immortal Hulk del 2018. La serie que empezó en ese año. Del número 26 al número 30. Estamos hablando que son 26, 27, 28, 29 y 35 numeritos en este recopilado. El logotipo de Marvel Comics. El logotipo de Panini Comics. Y es para mayores de 13 años. Tenemos aquí el código de barras. Y pues ya saben que el precio de esta se ha mantenido en 189 pesos. En esta colección de pasta suave. Terminado mate. Como podrán ver una excelente calidad. Hasta ahorita creo yo que este tomo o esta serie la está siguiendo muchos de los seguidores de cómics. La verdad es de los pocos que se ha mantenido pues en un precio estable. No es por así digamos que esté muy muy caro. Está a un precio un poco elevado. Pero la verdad y créanme que esta historia vale la pena. Además pues la calidad que trae Panini para este tomo está muy bien. Para toda esta serie de tomos de Immortal Hulk. En lo que es adentro pues solamente que trae el terminado brillante. Que a veces pues no nos deja leer muy bien. Miren el charolazo que da. O sea cuando uno pone el foco etcétera para leer bien. Pues si te avienta toda la luz. Pero pues en fin es la calidad que le ponen. Aquí pues es un poco más mate que el brillante. Así que pues es de una buena calidad en cuestión de lo que es el gramaje de pues estas hojas interiores. Y el gramaje de la portada y la contraportada. Ahora vamos a ver los interiores. Que es lo que incluye. Bien pues aquí tenemos que tenemos la ya tradicional hoja blanca de lo que es la primera de forros. Tenemos también otra de las portadas variantes aquí como hoja de presentación. Después tenemos ya lo que es el índice Immortal Hulk. Viene el primer capítulo. Statu Q Ante. Después tenemos Este es el día. El nuevo mundo es para el tercero. Y el cuarto es comer o ser comido. Y el último es Llegó la hora. Todos ellos publicados en el año del 2019. E iniciando con dos que vienen siendo del 2020. Tenemos lo que son los créditos autorales. Y tenemos los créditos editoriales en la parte de abajo. Ya saben que sigue pues en esta serie como siempre el rum de Alewin. Un genial guionista. Y tenemos que el arte va a girar en torno a lo que es Joe Bennett, Tom Raley, Matías Vergara. Y las tintas son de Rui José, Bernardino Bravo, Mark Diering, Sainz Parson y Cam Smith. Aparte los colores son de Paul Mons y de Chris Halloran. Bien, pues estos son los encargados de este título. Aquí tenemos esta imagen también de Hulk presentando el título. Tenemos enseguida otra imagen así en tonos verdes. Que es la del último número de este Immortal Hulk. Y tenemos también esta portada de Alex Ross del número 26. Esta es la regular. Bien, pues tenemos también lo que son las explicaciones. Bueno, no, las frases que meten antes de cada capítulo que tienen que ver con lo que estamos viendo o lo que vayamos a encontrar. Esta suponiendo es de William Blake, de América, una profecía. Y así sucesivamente los estamos encontrando. Bien, el primer capítulo y sin espoilear se me hizo tedioso y aburrido, la verdad. Pero al final, y no les espoileo para los que no han leído la serie, hizo que valiera la pena algo al final que tiene que ver con lo que estamos platicando aquí. Y entonces sí, 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 la libró. Al final yo dije, este es el más aburrido para mí. Y al final dice, wow, me hizo mencionar la palabra este, que, 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 que bueno, ¿no? O sea, que, que padre, que chingón al finalizar esta historia. La verdad está muy bien. Después de aquí nos vamos a brincar ya para que no vean pues nada de esto. También tenemos una presentación de un nuevo rival que vamos a tener, un Minotauro. Y pues esto también va a girar en torno a los capítulos que siguen donde Roxxon va a ser el principal enemigo o de los principales enemigos de todo lo que tiene que ver con Hulk, con la energía que quieren manipular para ellos, etc. Aquí tenemos la portada del 27 también de Ale Ross. Tenemos una participación de unos personajes que son llamados como si fueran unos guardias o algo así llamados Berserkers para detener a Hulk. También vamos a tener ya un poquito más de acción. En el primero no hubo mucha acción. En el segundo sí va a haber más de ella. Está más emocionante por lógica. Después tenemos lo que es el capítulo 28 con esta portada que es la que aparece en lo que es la contraportada. Y tenemos otro dibujante. Aquí sí, pues no me agradó mucho el dibujo la verdad. Pero la historia está muy interesante. Es conocer un poquito más sobre lo que está ocurriendo a nivel fuera de lo superhumano. O sea, a nivel con jóvenes que están apoyando a Hulk y que se menciona mucho esto de Hulk aplasta con grafitis, etc. Un poquito, un poquito este flojo, este capítulo en cuestión del dibujo. Pero la historia está interesante y más que nada cómo va desarrollándose. Porque si tienes duda de qué es lo que va a pasar. Aunque no es algo muy, que digamos, muy diferente, ¿no? Muy diferente a lo que estamos viendo aquí en Hulk. Está bien. Bien, tenemos la aparición de lo que son la isla de los monstruos. Porque pues van a buscar a los monstruos también para enfrentar a Hulk. Y vienen capítulos llenos de mucha pelea, mucha monstruosidad. Este personaje del Minotauro me causa todavía mucha duda. Pero el comportamiento de los que lo rodean se me hace así como que algo muy exagerado. No sé, ustedes ya cuando lean me dicen qué parece que ocurre con estos personajes que son los que le ayudan. Y pues ya veremos, ¿no? Qué es lo que está pasando con esto de Rockson. Bien, pues vamos viendo la interacción que hay entre los personajes que están apoyando a Bruce Banner, a Hulk. Pero aquí lo principal es que Bruce Banner es el que está teniendo ideas muy interesantes. Y la verdad hace que los demás piensen que tiene mucha razón. Entonces, ya para esto pues tienen que enfrentar monstruos. Me gustó esa división de monstruos. Me gustó cómo se va desarrollando esta pelea, estas peleas. Pero es muy rápido, la verdad. Hubiera deseado saborear un poco más. Aparte de este arte que está genial. Un poco más de pelea. O sea, extenderlas un poco más porque se me hicieron muy rápidas. Pero la verdad están muy padres. Bien, y ya de aquí ya nos vamos a brincar a lo último. En donde vamos a encontrar esta portada que es la del número 30. Que es la que utilizaron para la portada de este tomo recopilatorio. Viene la finalización de lo que son las peleas de los monstruos. Pero al final pues ya viene llegando lo que esperábamos todos. Y que pues ya no es spoiler. Porque sabíamos que pues en la portada ya venía anunciado. Y ya llegamos al número 30. Que es donde pues viene este personaje a hacerse el héroe. Y pues a dejar en ridículo a Hulk delante de todo el mundo. Y ahí es donde termina este capítulo. Esta serie de capítulos. La verdad sí queremos ya que llegue el número 7. Porque ese está según muy interesante. No lo he escuchado todavía muy profundamente. Pero sí por arriba de, muy superficialmente por arriba de las historias dicen que está muy bueno. Bien, pues aquí tenemos ya el plus. Las portadas de Immortal Hulk variante. Esta del 27. De Tom Reiney y de Rachel Rosenberg. Tenemos esta del 28. Del Dave Keown y de Jason Cate. Más o menos no están muy buenas. Tenemos esta de Nick Russell y de Jason Cate también. También más o menos. Esta sí me gustó de todas. El arte está muy bien de Mavi del Mundo. Es excelente con esta portada variante del número 30. Es la que me gustó más. Y ya, pues tenemos lo que es esta. La típica verde que viene con la portada del último número. Y lo que es esto blanco de la segunda de Foros. Es lo que incluye. La verdad, pues esta serie no ha decaído. Tiene algunos que otros bachecitos muy, muy, muy leves. Pero realmente se ha mantenido arriba del 9. Casi 9.5 en su totalidad. Ya, ya estoy batallando con la garganta. Varios videos. Pero pues sin embargo aquí estamos. Gracias por estar aquí. Espero les haya gustado este video del canal. Espero sus comentarios, sus propuestas, sus correcciones. ¿Por qué no? Gracias por su presencia. Recuerden que la ficción está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos. Poderosos.